Ay, quiero ser libre Quiero ser libre Bailamos, Grupo G Hoy decidí Romper cadenas Quiero escapar De mis problemas De la rodina De la vida que elegí Borrarte de mi recuerdo Sería ideal Para vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras Que le quite en mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense el mundo entero Será la sobredad Mi calma y mi consuelo Hoy decidí Dejarlo todo Recomenzar Pero a mi modo Tenerme un poco Y ven, sáltame de mí Quisiera tener mis alas Para poder volar Y así vivir Un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras Que le quite en mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense El mundo entero Será la sobredad Mi calma y mi consuelo Y yo que desea Que no haya cumbia, señor De Catepec, Canepantla Y todo el ritmo Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras Que le quite en mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense El mundo entero Será la sobredad Mi calma y mi consuelo ¡Aprietela, aprietela! ¡Gracias! ¡Gracias a él! ¡El aplauso fuerte, señores! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!